Música 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 Desde abajo con los coles con el cielo y en los naves de los amos caros el cielo se pone doblando, el camino de los pasos a colgando está brindando Un momento voy a abrir una marica, la brindando eloso antes, el año desglado, en la pura con el cielo dorando Y de la fiesta un poco me hace tanto Siempre, siempre, hoy El alения se cayó cuando her Beyza Siempre empezando sin degrees La balola de patadón no se quede Y al Durán Tu eres como todos, donde estás y ya Pero de Philysia se encuentra Tú hace labor, en mi parte del sol Vuelve, viene, say, estoy con tu encuentro Para el corazón de mi reto en su viejo A mí me extraño, a mí me extraño A mí me extraño, a mí me extraño A mí me extraño, el rojo de un sapón Para mí me extraño, a mí me extraño Para mí me extraño, a mí me extraño ¡Vamos! ¡Vamos! XT número de la caniceta De los lloros y doctor para la empresa Y a los que me pido a mi persona Y a ver qué es para el precio de mi cabeza Pues me va a poner Yo no tengo San Judas, pero aquí me he enseñado a un padre Y aquí me he enseñado Y San Judas, aquí me he enseñado Y 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 aquí me he enseñado La historia es muy rara y el papel muy cómodo, con muchas hazañas y no me he hecho loco. A ese pueblo lleno, les mando un saludo, la sede de un puerto, un sobrenatón. Para el mundo amable y para el menor, también para el club, que me da la razón. Para el mundo amable y para el menor, también para Italia, a la hora de la escuela. Saben que no quito, quito el corazón, que me lo he hecho, es que no lo sea, en esta canción. No basta que sepa, tienes el corazón. No basta que sepa, tienes el corazón. La historia es muy rara y el corazón. En el muchachar y el corazón. HIST على que sea una persona, que me da la cabeza y mi elejora. La cara, la cara, la cara. El niña también segpla esta nueva, la cara. Miedinga. Gracias a vosotros. Vamos a vosotros. Vamos a vosotros. Vamos a vosotros.